Acelera Business Hub se lanzó oficialmente en El Salvador como un centro de negocios que conecta a emprendedores, así como micro, pequeños y medianos empresarios, con conocimientos de gestión moderna, tecnología e innovación. Se va dirigido a emprendedores y MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Queremos llevarles a ellos conocimientos, herramientas, metodologías que les permitan crecer en su área de actividad. Para ello, acelerar su crecimiento y sobre todo reducir la mortalidad infantil de las empresas que tenemos aquí en nuestra región. En celebración por su lanzamiento se desarrollará el primer Encuentro Internacional Acelera, un evento que contará con espacios informativos y talleres impartidos por socios internacionales como SAGE, Grupo SSC y Vértice e-Learning, y que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en la Universidad Dr. José Matías Delgado en San Salvador. El costo del evento es de 180 dólares masiva y si hay becas, principalmente para estudiantes, queremos traer a los jóvenes a que vengan a beneficiarse de estas herramientas y metodologías. Y luego, por supuesto, contactándonos a contacto arroba acelerabh.com, dependiendo de la empresa, el tamaño, etc., si hay posibilidades de media becas. Este es un informe de la prensagrafica.com.